¿A quién amaré yo si tú no estás? ¿A quién? Si ya no tengo ilusión Yo sé que hace tiempo que lo nuestro terminó Más guardarás algo mío Me llevará en tus ojos amor ¿A quién amaré yo si tú no estás? ¿A quién? Puede importar lo que siento yo Por ti yo vivo triste Y a ti te da igual mi dolor Más no me importa Yo te esperaré ¿A quién? ¿A quién? Amaré yo si tú no estás? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Puede importar lo que siento yo Por ti Por ti Yo vivo triste Y a ti te da igual mi dolor Más no me importa Yo te esperaré Yo te esperaré De un nuevo amor que tienes tú Hoy me han hablado Hoy me han hablado Hoy me han hablado y no sé Si he de aceptar esa actitud Para buscarme yo también Para buscarme yo también Un nuevo amor igual que tú Pero no quiero, no quiero, no quiero, no quiero ¿Cómo puedes vivir sin regrets? ¿Cómo puedes vivir sin regrets? Si te es tan fácil olvidar Si encuentras que tu nuevo amor Te quiere tanto más que yo Al verme sepas comprender Si te es tan fácil olvidar Si te es tan fácil olvidar Después de todo lo que fue 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 Yo no te puedo comprender Y solo quiero preguntar Si te es tan fácil olvidar Si te es tan fácil olvidar La decisión la tienes tú Si identificas tu actitud Hoy yo te quiero abandonar Si te es tan fácil olvidar Si te es tan fácil olvidar Si te es tan fácil olvidar Si te es tan fácil olvidará